Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, me traen un Moto E para desbloqueo de cuenta. Comenzamos. Para los que me están mandando mensajes que han tenido problemas con el método anterior, hoy les traigo un nuevo método que ha estado funcionando con muchos Motorola. Les voy a dejar los archivos en la descripción del video, ya que lo extraigan entran a esta carpeta. Después le dan doble clic al programa. Les va a pedir una contraseña, esa se las voy a dejar en este archivo de texto. Nada más la copian y le dan pegar en el programa. Le dan pegar, después le dan enter. Ahora va a tocar conectar el dispositivo. El programa se va a quedar esperando a que encuentre conexión con el dispositivo. ¿Cómo lo vamos a conectar? Teléfono apagado, volumen para abajo, botón de encendido. Soltamos el de encendido, después el de volumen. Y el dispositivo entra en modo fastboot. Ya teniéndolo aquí, lo vamos a conectar. Y automáticamente el programa va a seguir. Va a empezar su proceso. Se va a reiniciar el equipo varias veces. Hay que esperar a que el programa termine. Aquí ya enciende el dispositivo, pero hay que esperar, como pueden ver, a que nos mande el mensaje de depuración. Le damos a aceptar. El dispositivo nuevamente va a instalar los drivers en la computadora. Y ya te lo va a leer el programa y va a seguir su proceso. Cuando termine el programa se va a apagar. Y vamos a ver que el teléfono se reinicia y enciende. Ya cuando encienda el dispositivo va a encender sin ninguna cuenta. Como pueden ver, es un proceso muy sencillo y rápido. Y pues está funcionando para muchos modelos Motorola. En este modelo me habían comentado que ya no está funcionando un video que subí anteriormente. Y bueno, pues les traigo el método con el programa que hemos estado utilizando. Y aquí como pueden ver, pues ya está desbloqueado. Bueno chicos, espero que les haya servido este video. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.